¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá, él es Elías Carrá. Y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, bienvenidos a Sabiduría para la Vida. Este es su programa semanal para los que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra, la Biblia. Este día me acompaña mi hijo Elías. Acabo de venir aquí a mi oficina, le estudia en el colegio, en las mismas instalaciones donde yo trabajo. ¿Qué le puedes decir a los hermanos? Es bien bonito ser hijo de pastor. ¿De verdad? ¿No es difícil? Sí, o es. ¿Qué es lo que más te gusta de ser hijo de pastor? Que trabajen aquí mis papás. Que trabajan cerca de ti. Ajá. ¿Y qué más? Que me dan un pisto para la tienda. Pero eso lo dan todos los papás. ¿Qué es lo que menos te gusta de ser hijo de pastor? Que todos me dicen, vas a ser pastor de grande. Ajá. Hay una presión, ¿verdad? Voy a ser pastor general, no pastor. Ah, vaya, vaya. Todos te dicen que vas a ser pastor. Y no sé si te aburre oír que tu papá solo pasa hablando de predicas o de la Biblia, o predicando en la casa, ¿no? Así ocupa la tarde. No, son profesores. Es algo que a ti te gusta. Sí. Bueno, ¿y por qué venís todo sudado? Contanos qué estabas haciendo. Jugando fútbol. Habla un poquito duro porque el micrófono no te va a captar. Jugando fútbol. Ah, vaya. ¿Y metiste gol? No. Hoy no. Ajá. Es que estaba muy reñido el partido. Quedamos cero a cero. Estaba muy reñido el partido. Bueno, cero a cero, pero por lo menos salvaron el honor. Qué bueno. Y contame, ahorita estás en recreo. ¿Cuál es tu materia favorita? Biblia. ¿Ah, sí? ¿Es la favorita? Bueno, vamos por buen camino. ¿Y la menos favorita o la que menos te gusta? Por supuesto, esto no tiene nada que ver con las maestras. Él ama a todas sus maestras. Todas son... Todas son mala onda. Muy respetables para él. Ajá. Así que... Maestros y maestras. Pero, ¿cuál es la que menos te gusta de las materias? Mate. Mate. ¿Pero va bien en matemática? No, salgo bien y todo para el que me aburre. Me da la ganadería estar. 5 más 5, 10 por medio. Es un caso raro porque va muy bien en la nota, pero le cae mal la materia. Y oigo su queja siempre diciendo que para qué le va a servir y que para qué le va a servir y que no quiere venir, pero va muy bien. Por cierto, es pecado decir eso así, que no lo haga. Antes lo hacía. A ver, mi rey, contanos un poquito, ¿cuáles son tus hobbies? Jugar fútbol, jugar FIFA 18, jugar Fortnite. Ajá. ¿Qué más te gusta? ¿Leer la Biblia? Leer la Biblia para no quedar mal con el pastor que está a la par mía, ¿verdad? Ajá. Bueno, ¿y qué otra cosa nos puedes contar de ti? ¿Algún sueño que tengas que quieras alcanzar cuando estés más grande? Conocer a Messi. ¿Quiere conocer a Messi? Aunque ya se va a retirar y lo quebraron y pobrecito se va a perder el clásico. Bueno, ¿y qué? Pero algo sabía yo que tú también te gusta mucho editar video, grabar. Sí. Cuéntanos un poquito respecto a eso. Hago efectos especiales. Digamos, ahí está mi papá acá y yo le hago así y lo encojo, no sé, es raro. ¿Y todo lo haces con edición de video? ¿Qué herramienta usas para eso? ¿Una computadora? Ay, en mi tablet. Ah, en tu tablet. Ah, buenísimo. Y eso no se lo enseñó nadie. Él solo... Sacking me enseñó. Bueno, aprende viendo otros youtubers y... ¿Cuáles son algunos youtubers? ¿Qué hojas miras? Sacking, Little Viejo, Eventube, HD. Ajá. Creo que esos son favoritos. Bueno, mira qué interesante. Por eso paso bien. Sí, eso es algo que te gusta, ¿verdad? Ah, y... Khalid10 que hace videos de fútbol. Y bueno, yo sé que ya se va a acabar el recreo, tenemos que pasar a algún último tema. ¿Hay alguna persona especial para ti? ¡Eh! ¿No se va a le preguntar eso frente a cámara? Eh, eh. Ah, pues no hay nadie especial para él todavía. Tu hermano dice que ya está seguro con quién se va a casar. Lo digo. No, no, yo te digo como ejemplo que me imaginé que tú también ya tenés a alguien. Sí, pero no lo voy a decir ahora. Bueno, de todos modos ese tema ya le hemos... Es para grandes, no para niños. Es para grandes. Y ya hemos dicho con su mamá que tienen que confiar en Dios cuando llegue el tiempo. Sí. Dios va a traer a la que es. Así que bueno, yo quería que conocieran un poquito a Elías y quizás si algo yo les pudiera decir como pastor es que nunca ni tu trabajo ni tu ministerio te vaya a robar el tiempo con tu familia. Porque el primer ministerio está en la casa. Lo dice la palabra de Dios cuando Pablo le dice a Timoteo que los servidores tienen que tener en orden su casa. Deben de pasar tiempo. Así como yo paso tiempo con Elías. Contarles a los hermanos que hicimos ayer en la tarde desde que se fue mamá al té. En el fútbol, acá en el colegio nos venimos, pusimos las metas y empezamos a cambiar el fútbol. Y antes de eso, ¿qué habíamos hecho ahí en la colonia? Sacamos a pasear a los chuchitos. Sacamos a pasear a los perros. Correcto. Ah, y no se vayan a perder el clásico 28 de septiembre. Digo de octubre, digo de... No va a estar Messi, pero bueno. A veces vemos partidos juntos, salimos a pasear a los perritos, vamos a platicar. Hacemos torneos de FIFA. ¿Qué otras cosas son las que disfrutás, que recordés ahorita, cosas que has hecho con tu papá? Hablar. Platicar. Jugar fútbol. Correcto. Sacar a pasear a Tuffy y Caramelo. Ajá. En la moto. Pero la moto no se vuelve. Jajajaja, afligido. A veces salimos a dar paseos en moto, en fin. A pesar de que somos personas, mi esposa y yo, que pasamos bastante ocupados, pero Dios nos ha permitido tener una verdadera amistad con nuestros hijos. ¿Y cómo no la vamos a tener si Dios se llama amigo de nosotros? Pero también podemos darles tiempo, cariño, amor, orientación, exhortación, disciplina. ¿Cómo son tus papás con los regaños? ¿Quién es el más enojado, tu mamá o tu papá? ¿De frecuencia o de intensidad? Jajajaja. Bueno, ¿de frecuencia quién? Mi mamá. ¿Y de intensidad? Jajajaja. Bueno, pero Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Así que tenemos esa alegría. Jorgito no nos acompaña hoy porque está seguramente en otro horario en clases. Y esto no fue nada planeado. Yo, de hecho, tenía otro tema que lo vamos a dar para la otra semana, pero Eliguitas se asomó por mi oficina. Yo estoy seguro que va a venir menos seguido porque ya sabe que lo vamos a agarrar a que lo salude. No, sí voy a venir. No se olviden de visitar mi canal, por favor. ¿Cómo se llama tu canal? Yo voy a cambiar el nombre. ¿Pero ahorita se llama? Ya le voy a cambiar el nombre. ¿No se oye aquí? Un día con Elías. Un día con Elías. Visiten el canal de Eliguitas para que vean sus efectos especiales, sus competencias y todo lo que le hacen. ¿Una despedida que le querrás dar a los hermanos? ¿Algún consejo o algo? Sepan perdonar, oren a Dios y les va a ayudar en todo. Les va a responder todas. O sea, pero no tampoco que Señor Matata, eso sí, no se los va a responder. Pero peticiones conforme a su voluntad, sí, ¿verdad? Así que deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haber visto Sabiduría para la Vida con el favor de Dios. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.